Y procedo, en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Gracias.